Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, estaremos trabajando un diseño con el efecto humo, así como dice en el título. Espero que lo disfruten, que les guste y si así es, regálenme un like a este video, dejen su comentario en la parte de abajo, compartan, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho. Mucha gente me había preguntado, chicas, que si yo, aún después de hacer la técnica de reversa, yo le doy perfección con una lima a la parte de sonrisa, pero no, chicas, yo solamente la hago con el pincel, así como me vaya quedando, trato de darle esa sonrisa con el puro pincel, con las puntitas. Y pues bueno, aquí como pueden observar ustedes, estoy aplicando la segunda perla en el área de cutícula, esta la voy a sellar muy bien con la parte de la punta del pincel, esto es para evitar el levantamiento, chicas, es muy importante nosotros presionar muy bien la parte de cutícula para dejar muy, muy bien sellada esa área. Después de esto, chicas, vamos a estar utilizando un color negro, recuerden que los colores oscuros son muy pigmentados y hay que tener mucho cuidado en los laterales para no ensuciar demasiado a la clienta y si así lo llegamos a hacer, pues hay que limpiar, chicas, para que nuestro trabajo se vea limpio y no se vea un trabajo sucio y feo. Aquí estoy tratándolo de hacer con cuidado o cuidadosamente y así me voy a ir poco a poco con una perlita y después con otra para llegar a las anclas de tensión con ese color negro, ya que a mí sí me da cositas, chicas, dejar los trabajos muy sucios. Entonces trato de dejarlo lo más posible, lo más limpio, lo más bonito, pero recuerden que no somos perfectos, chicas, y pues todo se nos va, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Y pues bueno, como pueden observar aquí, estoy llevándolo poquito a poquito con la punta del pincel, después voy a limpiar mi pincel. Recuerden que en cada aplicación de cada perlita hay que limpiar el pincel antes de meterlo al monómero, chicas, porque después se ensucia y gastamos mucho material, o sea, mucho monómero. Aquí estamos haciendo la aplicación delgada, después de esto vamos a hacer una aplicación de una mezcla de Organic Neos que es de la colección Zodiac, no me acuerdo cuál es, si es la de Cáncer, creo que es la de Cáncer, esa la vamos a estar aplicando en esta parte de la uña solamente para darle un brillo, ya que esto no es muy necesario, chicas, porque vamos a estar haciendo la técnica del humo con pigmentos y ustedes más adelantito lo van a estar apreciando como es que yo lo hago. Chicas, les recomiendo que por favor, no, les pido por favor que compartan estos videos para que más gente llegue. Recuerden que en las tardes vamos a estar haciendo en vivos, en estos días no he estado haciendo en vivos, pero les he estado trayendo videos, entonces compartan, denle un like al video, dejen sus comentarios que quieren ver, qué técnicas quieren ver, qué aplicaciones, qué colores, qué tipo de diseños quieren observar aquí en mi canal, cómo los estaremos rehaciendo o haciendo, perdón, no sé, me estoy trabando bastante, no soporto, pero bueno. Entonces, aquí estamos aplicando la segunda perla y bueno, el color negro, chicas, es un color muy pigmentado, a la vez muy sucio, tenemos que tener muchísimo cuidado, chicas, cuando estemos haciendo la aplicación del mismo, porque como les dije anteriormente, es un color muy sucio y muchas veces, chicas, se pigmenta tanto la piel que aunque tú le pongas o le limpies, no se limpia totalmente y las uñas pues quedan un poquito sucias, bueno, no las uñas, sino la parte de cutícula y todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a difuminar la última perlita en el área de punta, esto es para darle uniformidad a lo que es el tono y después de eso nos vamos a estar pasando a poner la perlita de la colección de Zodiac, que es la de cáncer, que es la de Organic Neo, chicas, esta me la regaló una amiguita hace muchísimo tiempo, es por eso que yo, como les dije en anteriores videos, el acrílico no caduca, vean cómo se maneja, cómo se aprecia muy bonito lo que es la decoración, el acrílico en sí se aprecia muy bien y se aplica demasiado fácil. Aquí en la uña del dedo índice, como ustedes pueden observar, vamos a hacer la técnica de reversa nuevamente, vamos a aplanar perfectamente bien a lo que es a media uña natural y después con la punta y con los laterales del pincel vamos a darle esa sonrisa que pues tanto nos gusta que quede así redondita, ¿no? Muchas veces no nos queda pues a la perfección, pero para eso existe la lima, como les dije anteriormente también al principio del video, hay mucha gente, muchos técnicos que deciden limarla. Yo no hago eso, chicas, porque se me figura que es una pérdida de tiempo. Entonces, pues a final de cuentas, con el puro pincel podemos lograr hacer esa sonrisa bonita. Claro está que cada quien trabaja como puede, como quiere y al gusto de cada uno, ¿no? Aquí estamos aplicando la perlita. En esta ocasión, chicas, quiero decirles, quiero decirles que este video no va nada adelantado, va en tiempo real. Espero que les guste, espero que no se vayan a aburrir, chicas. Si es así, pues solamente adelantenle. También les quiero pedir que, por favor, en el momento que les salga un anuncio, con eso ustedes me ayudan bastante a verlo. No les quita más que 10 segundos de su tiempo, chicas, no lo salten, por favor. Si mi trabajo les gusta, si mi trabajo se les hace bonito o les he ayudado, solamente yo les pido que me ayuden con esa parte de ver los anuncios, por favor. Entonces, vamos a hacer la aplicación de igual manera como un French, pero como perla por perla, como le hice anteriormente, para dejarlo más bonito, más presentable lo que es esta uña. A veces, chicas, vean en los laterales, también a mí me pasa, no nomás a las principiantes, a cada uno nos puede pasar esto. A veces yo dejo muy ancho lo que son las anclas de tensión y a eso lo arreglo con la lima, chicas. No me enfoco mucho, 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 pero me lo arreglo, o sea, le doy perfección ya con la lima cuando estoy dando el limado ya al último. Aquí vamos a poner la mezclita, la vamos a, de igual manera, difuminarla en toda la punta, así para que solamente le dé como unos brillitos. Esa colita de sirena que trae esta mezcla está súper bonita. Y, pues, bueno, este tipo de diseño es como un tipo de diseño de galaxia, chicas. Así es como quedó la aplicación. Vean la aplicación. Ahorita se ve muy, muy, muy fea. Realmente, las uñas, cuando apenas vamos empezando en el proceso, se ven muy feas, pero ya después, cuando la hemos limado y finalizado, es cuando se ve el trabajo que nosotros nos esforzamos en hacer. Aquí, como les digo, está lo que es el trabajo, la aplicación ya realizada. Aquí humedezco un poco la base obscura, porque recuerden que vamos a encapsular. Y muchas veces, chicas, si no humedecemos las uñas que van de color oscuro, muchas veces tienden a quedar burbujas o puntos blancos. También les quiero pedir una disculpa si se oyen mis periquitos, chicas, pero los tenemos aquí adentro de la casa porque ya está empezando a ser frito y todo. Y, pues, no queremos que se mueran, ¿no? Entonces, pues, ahí están gritando. Parece que saben que estoy grabando. Bueno, aquí estamos dándole casi finalizado lo que es el encapsulado, chicas. Solamente vamos a poner una perlita más hacia abajo. Estoy trabajando con un pincel número 12 de la marca Believe. Si tú eres principiante, yo te aconsejo que empieces a trabajar con un pincel de pérdida del número 12 para que tú te vayas amaistrando o te vayas acostumbrando a agarrar perlitas más grandes. Así es como quedó lo que es la aplicación del encapsulado. Aquí vamos a limar primeramente faldones, chicas. Recuerden limar faldones y dejarlos muy rectos, chicas, porque muchas veces ahí es donde nos falla también. Bien, siempre revisen sus uñas de lado a lado, de punta, de pieza a cabeza, para que su trabajo les quede lo más hermoso posible y su clienta se vaya satisfecha o ustedes mismas dejen su trabajo en sus uñas bonitas y la gente les diga qué bonitas uñas traes. Y, bueno, aquí estamos dando una limada envolvente con la lima 100-100. Recuerden que cuando lo hacemos a mano, pues, la lima que se recomienda para quitar o devastar el acrílico es la 100-100. Bien, esa es la que se requiere para hacer un limado bonito. Aquí estamos dando los últimos limados para perfeccionar lo que es la estructura de la uña y quitar cualquier tipo de bordo o pocito que haya quedado. Y ya después con este buffer vamos a limar primeramente con el lado más áspero para quitar rayaduras y aquí finalizamos para dar pulido totalmente a la uña. Después de esto, chicas, voy a limpiar con un, con un, este, ¿cómo se le llama, chicas? Se me va la onda, se me fue la onda, se me fue el nombre más bien, ¿cuál es la onda? Pues con tu cepillito para quitar polvo y un, y con un limpia, un synergy guay o algo así, chicas, no sé. Yo lo limpio con mi deshidratador, entonces, pues, ahí está. Aquí lo que están viendo es que yo le estoy aplicando gel a la pura punta, a lo que es el French, del mismo gel con el que yo doy finalizado. Eso es para adherir estos pigmentos que ustedes están viendo aquí a continuación en pantalla. Vamos a utilizar tres tipos de pigmento para darle el efecto humo. Vean cómo es yo con un pincel para tercera dimensión. Voy agarrando el, el, el efecto, bueno, no el efecto, el pigmento, y voy aplanándolo y voy a ir dejándolo en diferentes zonas poco a poco y después lo voy a unir uno a otro para que no se vea la diferencia de que pusiste un pigmento en un lado y después pusiste otro en el otro. Que la diferencia se vea muy nula, o sea, que no se vea casi. Como pueden ustedes observar, yo los voy uniendo, los voy pasando por todos lados. No es efecto espejo, chicas, no se vayan a equivocar. No es efecto espejo, son pigmentos, no es efecto espejo, pero pues da una sensación como de humo, como de galaxia, como así bien bonito. Más adelante lo van a estar viendo en la uña del dedo medio, que es esta que vamos a ver a continuación. De igual manera, vamos a hacer la aplicación del Yelis en toda la base de la uña. Es una capa delgadita, chicas, delgadita, casi nada de puro gel. Y no lo vayan a meter a curar a lámpara. Así como está pegajosito, así, por eso les digo que es una capa delgadita. Así, antes de meter a curar a lámpara, escuchen muy bien, antes de meterla a curar a lámpara, vamos a hacer la aplicación de los pigmentos. Vean aquí el trabajo o vean aquí el efecto que va a dar esta uña. Aquí está el efecto humo, que todos nosotros, cualquiera de ustedes, lo puede realizar. Solamente es echarle a volar la imaginación y aquí nos va a quedar el efecto humo. Vean qué bonito se va a empezar a ver ahorita que yo empiece a difuminar los pigmentos entre sí y cómo es que se van integrando uno con otro y así nos va a ir quedando el efecto humo. Por último, le voy a poner este que es como una aurora. Aquí como a finalizar, para finalizar el efecto, lo presiono muy bien, muy bien, retirando todo el excedente, todo el exceso que yo no quiera que tenga. Y vean el efecto que da, chicas. O sea, quedó súper guau, súper bonito. Así que si este diseño te agradó, te gustó, dale un súper like a este video porque lo amerita. Después de que yo ya hice el efecto humo, hice los efectos, los metí a curar a lámpara. Aquí, o sea, ya metí a curar a lámpara y aquí vamos a decorar solamente la uña del dedo índice y la del dedo medio, la del dedo anular, perdón. Vamos a poner unos cuantos cristales y unos balines solamente para darle un poquito más de luz y blin, blin a este diseño. Resulta y resalta y revienta que si tú no lo sabes, pero yo aquí estoy para decirte a los chiquillas que yo no puedo hacer unas uñas y que no lleven cristales. Siempre deben de llevar cristales aún a mis clientas. Yo les vendo los cristalitos, o sea, yo les digo pónganse cristalitos o así. ¿Por qué? Porque se me hace un diseño más elegante, más bonito y que le da más vista. Más vista a la visión de cualquier tipo, a la visión de cualquier otra persona que te las vea. Siempre un cristal va a dar más vista. Y bueno, chicas, ahora sí vamos a dar finalizado. Ah, no, perdón, discúlpenme, discúlpenme. Aquí vamos a aplicar de igual manera tres cristalitos más, uno del número 5 y uno del número 2. Son Swarovski, chicas, recuerden que uso el Swarovski aquí para los videos, para las clientas, para todo uso el Swarovski y yo. Solamente vamos a aplicar unos cristalitos aquí a continuación y resulta que no se pegó un balincito, perdón, un balincito aquí a continuación y resulta y resalta que no se pegó un balín bien. Entonces ahorita van a ver cómo voy a estar batallando al momento de aplicar el gel. Aquí ya le vamos a dar finalizado, aún así sin brillo, chicas, se veían guau, se veían muy bonitas. Espero que les guste, mis chicas. Más al ratito les estaré haciendo un en vivo, ya les subí este mismo diseño, se lo subí en un short para que le den cariño y amor, para que lo compartan y le den su like, su comentario, lo que ustedes gusten. Vean el efecto, el efecto que da en la uña del dedo medio, el efecto humo de ese galaxia. No sé cómo decirles, chicas, la verdad me gustó bastante. Son unas uñas negras, recuerden que de por sí el negro es muy elegante, pues con este tipo de efectos. La verdad para estas temporadas de Halloween están súper, súper bonitas también. Ya ustedes le quitarían, le pondrían. Aquí está el momento que estoy peleando con ese balín. Vean cómo peleo. Y pues bueno, ahí quedó ya por fin agarrado. Ya después tu meto curar lámparas y este es el resultado final. Vean qué bonito quedó el diseño, chicas. Espero que les haya gustado. Si así es, suscríbete a este canal. Déjale un me gusta. Compártelo y deja tu comentario en la parte de abajo para yo saber si te gustó o no te gustó. ¿Te las pondrías? ¿No te las pondrías? Tú dime aquí en la parte de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Dibonaz y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.